El SENA se consolida como la entidad más favorecida por octavo año consecutivo en la encuesta de percepción ciudadana de Cartagena Como Vamos. Tiene el 93% de favorabilidad. El director del SENA en Bolívar, Jaime Torrado, atribuye este logro sostenido a la puesta en marcha de programas de formación ajustados a las necesidades territoriales. Estamos implementando y hace muchos años todo el proceso de emprendimiento, la cultura de emprendimiento en los cartageneros y en los bolivarenses para generar unas nuevas alternativas de generación de empresas, de autoempleo, de ingresos a través del emprendimiento. Igualmente, venimos implementando programas de innovación y hoy somos un referente en Cartagena y en el territorio en el tema de innovación porque venimos implementando un programa que se llama CENOVA, Sistema Nacional de Innovación e Investigación Aplicada. Y hemos conformado grupos de investigación reconocidos por conciencias, semilleros de investigación y recientemente en una alianza que hicimos con Ecopetrol y era un proyecto que teníamos atrasado en la ciudad y que estábamos gestionando hace muchos años, era el Centro de Innovación de Cartagena. En Bolívar, el SENA tiene una cobertura de 430 mil personas que forma anualmente a través de sus distintas sedes en el departamento. En la SENA tenemos 18 mil tecnólogos matriculados. Esto es el 55, el 60% del total de tecnólogos matriculados en la ciudad entre todas las instituciones de educación superior y universitarias. Es decir, el SENA hace un gran aporte a la formación tecnológica en la ciudad y en el país. En el segundo trimestre de 2024 entrará en funcionamiento la nueva sede en Magangue. En junio del año entrante ya esta sede estará operativa ofreciendo programas técnicos, tecnológicos, tenemos la oferta de emprendimiento, la oferta de la intermediación de empleo, que es otro servicio que el SENA viene desarrollando y que abre muchas oportunidades. El director del SENA en Bolívar anunció que en colaboración con la Agencia Internacional de Cooperación Coreana COICA ya se está adecuando el ambiente de formación de soldadura del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario.